Cuando al despuntar la aurora y anunciando el nuevo día Yo me acuerdo de mi madre tanto como la quería y tuve que abandonarle Ya empieza ese muchacho con su lloriqueo porque quiso Dios que si no sentó sea bandolero Ese es mi destino ¿Qué le vamos a hacer? Yo hasta la muerte Bandidos en el mundo a mí me condenó Y mi delito pulgo Dios Es mi destino Y mi perdición De la página Jaimito Han salido estos Bartolos Porque a ustedes hemos querido darle un abrazo a todos Con ilusión nuestra historieta Ya presentado en esta fiesta Aunque va Aunque vago yo nací con ríotes Quiero decir que bella era Andalucía Porque allá Porque allá Porque allá por mi ciudad Siempre ha llorado al contemplar Tu hermosa gracia y simpatía Tu hermosa gracia y simpatía Y porque yo mi corazón Por ella siempre lo daría El que nos dibujó El que nos dibujó Nos quiso presentar Como el vago mayor De toda la humanidad Que nunca un golpe dio Y quiso trabajar Pero al llegar aquí Pero al llegar aquí La cosa va a cambiar Siento tal que decir Que aunque una espiosa Tenga que agarrar Ya no se van de aquí Cuando nace una criatura Entre esa bandita blanca Lo reciben con dulzura Entre mi amor y alabanza En cambio mi nacimiento Fue lo más horrible Que hubo en estos tiempos La que a este mundo Me trajo Se horrorizó De mi cuerpo Al nacer Como me iba a figurar Que en este mundo cruel Así me iban a tratar ¿Con qué maldad? Comprendí Mi gran inferioridad Cuando me quise reunir Con los niños de mi edad 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 aunque en otras condiciones, si yo robo en los caudales, tú robas los corazones. Todo aquel que lea la historia, podrá en ella comprobar, en tiempo un emperador hizo España conquistar, con engaño entró en Madrid, por un camino de rosa, pero él no pudo seguir, al llegar a Zaragoza, allí vio el emperador, que un amor fue su hazaña, que disparaba un cañón al grito de viva España. Los hombres y las mujeres, lucharon como leones, esta región andaluza, también tuvo su heroína, un sitio tiene la historia, como el de aquella Agustina, subida por la bandera, y en las murallas de Caín, violó a la piconera. Tristeza del campo santo, donde nacen a millares, se caligua que el viento, ya va a tener los desiertos, pasaron por este valle, con rabilletes de flores, conmemoran su memoria, hasta en los cementerios existe la diferencia, como en la vida propia. Llorando, vi a un niño preguntar, dónde estaba su mamá, que hace un año la enterraron. Una cruz, de madera y su papá, yo se la vi colocar, sobre un lónico de tierra, donde llanta ya va a estar, pero ahora no lo encuentro, que caía esta florecilla, que del campo ido corriendo, madre, cuando se ama Dios, robaré si es preciso, para hacerte un panterón, porque a causa de ser pobre, no fue daño venerar, tu santo nombre. El lazo del matrimonio, es un enlace de amor, la mujer que lo profane, no tiene vergüenza, ni perdón de Dios, sino con la debida lealtad, no debió hacer juramento, de rodilla ante un altar, hay que tener la ventaña, ah, negra como el Córdoba, para traicionarse hombre, con baja perversidad, padre de su propio cío, oh, Dios sabe si lo será, ella tendrá en su conciencia, ese pecado infernal, el día que el marido sepa, la motruosa verdad, de rabia y de vergüenza, en unión da que yo sigo en la cara, te cubrirá. Como un recuerdo, medio de España, y por ti loco, una canción, que a ti te canto, enamorado, como a Julieta, Romeo cantó, ay que bonita, eres mi vida, sin ti nunca podría vivir, si alguna vez me alejara, la nostalgia me ahogaría, un mundo lleno de belleza, tú eres para gozar, la misma gloria, orilla al mar, también para mis paisanas, traigo un triombo, quiero que pise en mi cama, poquito a poco, y antes de terminar, saludo a mis paisanos, te deseo una vida, vamos a Dios, a vivir en este bello paraíso, que Dios ha creado, que Dios ha creado. Con el corazón transido, te hilo aquella mañana, la inundación que ha tenido, ese pueblo de Ciclana, a pesar de su desgracia, decían con emoción, aunque pasamos fatiga, si nadie perdió la vida, débole gracia, adiós, nadie le vieron llorar, aunque perdieron su hogar, en aquellos barrizales, trabajaban con la paz, todo lo que lo escuchaba, muy asombrado, pese a la gente, ese pueblo de Ciclana, el que he visto más valiente, un niño con una pala, quitando barro con ganas, a su madre le decía, yo lloré tu madre mía, y arriba siempre Ciclana. Parece mentira, pero si es verdad, lo que hay en Venecia, no suele pasar, de todas las paredes, voy a martelar, se montan mi barca, y van en bobas, el gorro nunca me quito, pa' que me lo voy a quitar, si con los canales, muy largo será, que no llevo un gorro, hasta a la guía, de Venecia, y hoy, no tengo ni un pelo, yo soy de un rinco, que se llama acá, y donde está lo bueno. Con gran ilusión, respeto y dolor, toda España entera, te recuerda, y no te olvidarás, y no te olvidarás, formidable autor, Antonio Martelo, caballero, y andaluz cabal, y andaluz cabal, mala suerte fue, trágico fue el día, que encontraste la fatalidad, fuiste Seneca en verdad, por tu profundo saber, por tu gracia sin igual, tu nobleza y sencille, presentabas tu figura, sabionda y altanera, con la gracia sevillana, y el salero gaditano, el sombrero cordobés, además del mundo te lloró, toda tu historia se regó, con la guía, de un gran gitano, hasta el momento de tu adiós, el fuerte amigo y escrito, fue tu hermano, con la guitarra, la copa y el sombrero, la sonrisa y el verso, y un ramo de claveres, mil campanas de plazas, le pican gritando, don Antonio Martelo, ¡ay, no muere! De la India misteriosa con amor, venimos para cantarte, mis canciones como rosas traigo yo, con perfumes orientales, este brujo que tú tienes, hace que a mi tierra llegue, fama de tus festivales, roca de sal, anclada en el seno del mar, los peces sentinelas serán, y en vela estarán, por ti, mi cae, bello rincón marino, pulido de oro fino, pata rubia y amante. El sol y la luna que ilumina tu silueta, manda un beso con ardor, para el faro y tu cabeta, el sol y la luna que acompaña tu alegría, de este hermoso festival, y a tu preciosa bahía, quisiera tener allá en la India, quisiera tener una ciudad como tú, quisiera tener una tacita, que emplúe como tú me estás emplujando, y aquí se queda mi rosa marchita, por ti, San Canto. Al volver de los ensayos, por una calle vuela, pedirme candelas, hacerse un borracio, comprendía que ya no sé, lo que son los pereles, de las malas mujeres y el vino en los hombres, porque allí me cantó al compás de un fandango, la frenita de amor que lo estaba matando, yo bebo solamente pa' olvidar, igual que dice el berri en su cantar, yo bebo pero no puedo lograr, dejarla en el olvido. ¡Ay compañero! Después de traicionado, si he de vivir prefiero, esta torre ha jugado, yo la quise saber como jamás, en el mundo he querido, como la viardía, si cabe que la veo, pierdo el sentido, al ver que se vaciaba con emoción, expresando su mano, así le dije yo, siempre, comprenderé tu pena, porque me arden las ruedas, y sangre le varó, y si una hembra, me engaña por amigo, te juro que también me encontrará, aunque sea un muchacho, tirado y borrazo, llorando contigo. En la plaza Larrería, están tirando mar, en la casita grande, donde tú vivías, ese patio vecino, con maceta de lata, donde yo forjaba, mis sueños de niño, cuando vi derribar, esa gran fortaleza, un resagio fugaz, me lleno de tristeza, entonces yo me puse a recordar, los años de mi época en contín, guerreros en barquitos de cristal, y jagas de marfil, y contemplando, esas cuatro paredes, yo vi a la madre mía, rodeada de su rumbe, allí donde naciste, volví a ver, tan joven y bonita, viejecita, mi rosita de a diez, ya se me ha ido, quedando blanca y marcita, esa casita madre, me ha hecho pensar, que a todo en esta vida, le llega a su final, tengo, desde aquellos momentos, como un presentimiento, que me hace delirar, pienso con pena, de que a mi viejecita, un día yo no la pueda besar, ni se la lleve el tiempo, como a los cimientos, de aquella casita. En la vieja Castilla, preseca y polvo orienta, colinas y mesetas, nunca miraron el mar, labrando más y lento, con la vego pensaba, que el hijo más pequeño, siempre soñaba, hasta la costa llegar, pero somos muy pobres, y de barcos y mares, solo le puedo contar, según dicen los libros, el mar es muy bonito, se lo voy a explicar. El agua de los mares, tiene color de cielos, tiene arena y corales, pájaros y naves, y su orgullo llega, hasta el infinito, hasta yo quiero verlo, montado en una barca, pero siempre responde, son cosas muy caras, son cosas del río, en la vieja Castilla, aquel labiego, le dijo a su pequeño, mirando al suelo, no me llores, vida mía, que tu fantasía, será realidad, en el próximo verano, te monto en un barco, aunque lo tenga que, robar, por la pequeña pantalla, los sábados, por la noche, por los campos y por la playa, vemos corriendo un fulano, por culpita de su sangre, tiene una sangre, que vale millones, tiene una sangre, que quita los males, es estupenda, pa' las transfusiones, el que la tenga, ya nunca se muere, el inmortal, pa' siempre corre, que te corre, pero, como me lo coja un calé, algún calé, ya no se le escapa, se pondrá verde, de sangre, con pama, alegría, 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 y la calle, en mi tierra, la mejor de Andalucía, mora de mi entretera, mora de la morería, pídeme lo que tú quieras, que te cante y que te quieras, pero no suelta y melilla, suelta y melilla, mora de mi alma, pa' que se enteren todos los moracos, no se consigue como en la rebaja, se cree que España es un economato, vete ya, morita con tus moraleas, que alá, un hermoso alente con sea, y de verdad, para los moracos, que se conforme con un buen desierto, alegría, 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 viva Cali, que es mi tierra, la mejor de Andalucía, la mejor de Andalucía, y la mejor de Andalucía, con la misma ilusión del primer día cantaré igual que a las estrellas como la primavera te cantaré para ti con piropos y cante yo traje un romance desde París oh París por su vieja calleja compuse la letra tiempo ocurrí para ti Cádiz de mis entrañas romance de plaza yo siempre te cantaré porque así te lo prometí todos los años yo vendré para poderte cabir decir lo que te quiero como en la Pace de París para cantarte me vestí como en la Pace de París para cantarte me vestí he venido desde allí solo para conocer esta típica ciudad ya conocen la clave o que a mi bella del mar ni París ni Nueva Leal se podría comparar a esta hermosa capital ya podemos disfrutar ya podemos sonreír feliz feliz mi tacita no, 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 no más bonita no, 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 Pero lo que le perdió al llegar aquí fue, tu bonita mujer. A su encanto se rindió lo mismo que yo, cuando la conocí. Ese gajo es azar, es algo que de verdad no se puede aguantar. Me llaman Ojoa, que la hola será bonita nación española. Será morante desde el primer momento, que ya sin ti me muero. Y en mi corazón ya te llevaré, por muy lejos que me vayas. La distancia no podrás con la pasión. Y en la bella canistana, dentro de mi despertó. Te quiero cada día más, que al borde a parir. Sé que con nostalgia te recordaré. Y con mi guitarra a cantar me pondré, me pondré a cantarte así. Tú, eres la doña de mi amor, tú no eres todo para mí, eres mi buce de canción. Tú, tú, eres la doña de mi amor, tú no eres todo para mí, eres mi buce de canción. Y con tu corazón, tú, eres mi buce de canción. La pena se me vuelve en alegría Que pudiera estar junto a ti, mujer Junto a ti, para la eternidad Tú eres la dueña de mi amor Tú eres todo para mí Eres mi música y canción Tú eres la dueña de mi amor Tú eres todo para mí Eres mi música y canción Somos como el aire del otoyo Como el sol de primavera Somos como la lluvia de invierno Como una rosa de estrella Por eso tú y yo, vida mía Nos amamos como nadie en la vida Si nuestro corazón No es tan feliz Tan adiante de amor Tan sed y calor Con un adiós Con un adiós Que de marcha Pensando en ti Pensando en ti Siento al cantar Siento al cantar Una melodía que cuando la entono Me hace llorar Me hace llorar Me hace llorar Me hace llorar Pensando en ti Pensando en ti Pensando en ti Siento al cantar Siento al cantar Una melodía que cuando la antono me hace llorar Con un avión me de marciar Pensando en ti, siento al cantar Una melodía que cuando la antono me hace llorar Con un avión me de marciar